Pero vamos a entrar en el asunto. Estás comiendo en un restaurante de menú, ¿no? 19.50. 19.50. ¿Qué comisteis? El desván, el desván. Te voy a decir lo que comimos por 19.50. Y te voy a decir una cosa. Si vas algún día por allí, te darán lo mismo que comimos nosotros. Mira, un tomate de galizano. Dirás, bueno, de galizano. ¿Qué es de galizano? No, galizano es una zona... No, no me conté la historia del tomate. No me conté la historia del tomate, por favor. No, no, no. No, un tomate. Sigue, sigue. Vamos al menú. Es que si no, tengo que pedir a Antena 3 que no hagan esta noche pequeñas coincidencias. Un tomate de galizano. Que no es cualquier tomate. Bueno, Pedro me dijo, yo este tomate no lo había comido en mi vida. No sabía. Le falta mundo. No sé, pues no lo necesitaría. Luego. Tiene que viajar más. Cuatro anchoas que están en el menú. No como las que te llevas tú. Poco peores, eso sí. Vale. Una ensaladilla rusa que es para compartir entre dos. Bien. Tengo que decir que como ya hablaba mucho, se la comió entera él. Se la comió entera él. No es de compartir. Después, caricos. ¿Vieras que son caricos? Una alubia de transmiera, riquísima. Alubias. Alubias. De merluza a la plancha. Para. Vete tú por 19.50. No, ya, ya. No, ya, ya. Y después, una crema campurriana. ¿Qué es? Una especie de natilla muy rica. Con sobao. Ah, va. Vino. Normal de... Ah, no. Rivera del Arzón. Blanco. Albaniño. Riquísimo. 19.50. Comió. Yo no sé. ¿Y bebió? No, no, no. Beber no bebe mucho. Pero comer, no sé si traía mucha hambre. He comentado incluso lo mucho que come. Y dicen, pues no, normalmente no come tanto. Ese día comió a base de bien. Ah, ese día... Este día la vuelta iba al coche.